La palabra a continuación, el senador Víctor Hermosillo Iselá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen. Con el permiso de la... Definitivamente, debemos de transitar hacia las energías limpias. Eso debemos de hacerlo. La contaminación es necesario bajarla en todo el mundo. Pero pienso que nos fuimos de más. Además, pedir energías limpias del 35% al 2024, se me hace muy alto. China, al 2020, va a cumplir nada más con el 20%. China es nuestro principal competidor en la cosa industrial. China, al año 2020, va a cumplir nada más con el 20%. La India, al 18% nada más con el 9%. Podrán decir que la India es un país más atrasado. Pero Rusia, al 2020, nomás va a cumplir con el 4.5%. ¿Qué necesidad de ponernos una camisa de 11 varas y querer cumplir al 35%? La energía limpia no es barata, está subsidiada. La mayoría no son de flujo constante, como la eólica y la solar. ¿Qué significa eso? Que cuando no están funcionando y no hay grandes acumuladores, se tiene que usar otro tipo de energía. Y la industria, generalmente, trabaja día y noche. Y es de lo que más consume. Queremos una industria, por un lado, competitiva. Y por otro lado, la estamos metiendo al primer mundo sin tener con qué. Lo que es más eficiente en la actualidad es el ciclo combinado. Y el ciclo combinado se mueve a base de gas. Y estamos construyendo grandes gasoductos desde Texas. Y también pensamos después conectarlos a los mantos de Shell Gas que vamos a tratar de poner en Tamaulipas, en Nuevo León y Coahuila. Entonces, ¿para qué hacemos esas inversiones? Si el gas no está calificado como energía limpia. Entonces, ¿para qué hacemos los gasoductos? En el ciclo combinado parte es limpia y parte no es. La mayoría de las últimas instalaciones que se están haciendo en nuestro país son de ciclo combinado. A eso va por el gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí dicen que vamos a invertir en hidroeléctrica 1.732 millones de pesos. No tenemos grandes ríos, no tenemos nosotros grandes potenciales hidroeléctricos. En eólica vamos a gastar 420 mil millones, pero el viento sopla cuando quiere, no cuando nosotros queremos. Vamos a gastar en geotermia 63 mil millones de pesos. Ahorita en Baja California hay una demanda contra la geotermia que está ahí en nuestro estado por contaminación. Y aparte la geotermia no es una energía barata y contamina. La solar pensamos poner 178 mil millones de pesos. Núcleo eléctrica 93 mil millones de pesos, a ver si nos permiten todos los ecologistas. Bioenergía 115, este es un sueño, la bioenergía. Entonces, lo que va a pasar es que con todas estas buenas intenciones nos vamos a quedar atrás en este famoso programa. Y entonces van a empezar ahí las multas y los reclamos de medio mundo, por un lado, a los industriales, porque seguramente no los van a poder, digamos, darle la energía que necesitan. Por otro lado, los que van a querer sacar sus beneficios económicos. Y yo les digo, esto se puede hacer en países que tienen dinero, en países del primer mundo, en Baja California, nosotros tenemos 5 abanicos en la rumorosa. Llegó SEMPRA y puso 70 de un golpe. Y al otro lado de la frontera pusieron 160 abanicos también, porque los subsidian. Y tienen como 700 hectáreas ahorita de solar. Pero eso es energía subsidiada. Y por otro lado, por querer California tener una situación de total pureza y ser un estado superecológico, se le está yendo la industria. Porque no aguantan precisamente los costos de producción para ser competitivos. Entonces, yo estoy de acuerdo de que se haga esta reforma. Esperemos que la tecnología en estos años nos ayude a que sea más barata precisamente las energías alternas. Y la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? También, porque es a la que siempre ponemos todos nuestros pensamientos, ¿no? En este país de los artículos transitorios, de que todo cambia, ya estamos queriendo cambiar la ley electoral también. Nada cumplimos. Ahorita vamos a ver lo del apagón también tecnológico para las televisiones. No lo cumplimos. Esta situación es mucho más complicada. La situación de las energías. Debíamos de haber hecho una situación con más calma e ir viendo sobre nuestras posibilidades. Ya de antemano, los transitorios que se ponen están de a tiro diciendo de que no se va a cumplir con lo que se tiene en esta ley. Entonces, yo voy a estar de acuerdo, pero estoy seguro de que vamos dentro de seis meses a cambiar una parte y a otra parte de esta propuesta. Y eso también se presta a corrupción, se presta a confusión. Y la realidad es de que, pues, ojalá hubiéramos hecho una situación con más seriedad. O sea, espero que en el problema de la marihuana lo estudiemos más a fondo, porque ya queremos sacar algo sobre la marihuana. Cuidado, eh. Cuidado con ese tipo de leyes que se ponen de moda, ¿no? Entonces, voy a votar a favor, pero con las advertencias que les puse anteriormente. Sí tenemos que buscar un mundo verde, un mundo ecológico, un mundo que tenga menos emisiones. Pero los grandes, como les digo, China le importa tres cacahuates y está precisamente para el 20 nada más con el 20. Y ellos contaminan muchísimo más que nosotros. Señores, hay que ser equilibrados, hay que ser equilibrados, ver nuestras posibilidades y luego legislar. Muchas gracias. Gracias, senador Hermosillo.